Y este sábado en Ensenada se realizará la Baja Miel 2019 en la cual se hablará de las abejas y de su importancia en la economía y medio ambiente, así como de su presencia en la alimentación y cosmetología de los bajacalifornianos y bajacalifornianas. Las abejas, la miel y la importancia económica y ambiental de la apicultura serán los temas a tratar en la Baja Miel 2019 que se realizará este sábado 19 de octubre en el Centro Social Cívico y Cultural Riviera de Ensenada a partir de las 9 de la mañana. En el Hotel Riviera, invitamos a todos muy cordialmente por parte de los productores de Ensenada Baja California, habrá conferencias desde las 9 de la mañana en el Salón Casino hasta las 3 de la tarde, un cierre con una presentación de teatro y musical por parte de unos niños de una escuela. Abigail Castro Rosales, representante de la Asociación Civil Baja Miel, informó que además se contará con la exposición y venta de miel, así como de diversos productos apícolas de productores de la localidad. Habrá además 5 conferencias magistrales. Es muy importante porque la miel, la apicultura, las abejas, es parte básica de nuestro ecosistema, está como impulsor o motivando al resto de la cadena alimenticia. Entonces, si apoyamos al sector apícola, estamos apoyando por consecuencia a la agricultura, a la ganadería, porque todo esto en la cadena alimenticia llega hacia nosotros. Agregó que actualmente la apicultura tiene un importante repunte en la entidad y se está trabajando en la profesionalización de la actividad, no solo en lo que se refiere a la producción, sino también en los aspectos de comercialización. Informó Gerardo Sánchez García para Zona Periodística.